Este es un ejercicio que es para las dos manos, está en sol mayor y las dos manos son iguales. Entonces, fíjate, lo voy a tocar súper lento, ¿ya? Rotación de muñeca. Si te fijas, compás uno y dos son idénticos, ¿ya? Y después termina con arpegio de sol, una especie de trino acá, repitiendo la nota sol fa, después arpegio de re mayor, trino en do sostenido re, do natural re y después termina con una especie de notas descendentes, ¿ya?